Kapovic, Eduard Ortega Pau. Partidores completos. Largaron el premio Pure Nelson. Trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista del 1-0 Sydney. En su búsqueda abierto el 12 Fantastic Planet que ya se apodera del comando. La tercera ubicación por el lado exterior para el 2 Martín Beck. Viene ganando terreno abierto el 10 Kapovic. Descontado los primeros metros de la prueba. Como puntero el 12 Fantastic Planet con ventaja de cuerpo y medio sobre el 10 Kapovic. La tercera colocación y ahora por el lado exterior para el 8 Perfect Smile. En cuarto lugar viene corriendo por dentro el 2 Martín Beck. 25 segundos, 4 centésimos para los 400 iniciales. Enseña el camino del Estud Don Lelo. El 12 Fantastic Planet. Cuerpo escaso de ventaja sobre el 10 Kapovic. La tercera colocación por fuera para el 8 Perfect Smile. Por los palos quedó el 2 Martín Beck que precede por el pescuezo a el 7 Perfect Couple. Los competidores de la quinta carrera vuelcan el codo. Están en la recta final. Último 600 metros de carrera como puntero. Lo hace el 12 Fantastic Planet en su búsqueda abierto. El 10 Kapovic quedó por los palos el 2 Martín Beck. Abierto corre el número 7 Perfect Couple por los palos. Se viene filtrando el 5 Clonado. Faltando ya 350 metros el 12 Fantastic Planet con amplia ventaja sobre el 10 Kapovic. Que sigue luchando con el 7 Perfect Couple en el segundo lugar. Último 150 metros de carrera. Fácil el 12 Fantastic Planet con Ramiro Barrueco. Se impone con amplia ventaja sobre el 7 Perfect Couple. Tercera ubicación para el 10 Kapovic. Cuarto el 4 Nunca Digas Never. Y cruzaron el disco. Tercera ubicación para el 10 Kapovic.